¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos quieren subirse a esa cosa. Porque es el tren más veloz del mundo. ¡Vamos! Tienen que verlo. ¡Oye! ¡Llegamos primero! ¡Fórmate! Amaya. ¡Damas y caballeros, niños y niñas, el tren volador del carnaval se fue! ¿Y el tren? Eso no puede ser. Estaba tan ansiosa por volar en él. ¿Cómo puede desaparecer un tren tan grande? Los trenes usan vías, ¿verdad? Bueno, hay curvas y algunos aros, pero esta vía es un círculo cerrado. ¿Cómo pudo salirse de su vía y seguir avanzando? ¡Miren! Creo que ahí había más vías, pero allá no están. ¡Vías que desaparecen! ¡Tiene que ser un villano nocturno! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad, y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡A Mayra se convierte en... ¡A Mayra se convierte en... ¡Gatboy! ¡Unulón! ¡Es un viento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al búho deslizador! ¡Oye! ¡Espera Ululet! ¡Si vamos a seguir ese rastro, hay que ir por tierra. ¡De acuerdo! ¡Buen punto! Solo quiero que de verdad lo prueben. Ok... ¡Entonces todo sale! ¡No, Bill, ya sé! ¡Dense prisa! Creo que está muy impaciente. ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! Buscando, buscando. ¡No hay nada aquí! Espera, Ululet. Las huellas del tren extraviado están aquí. ¿Recuerdas? Si las seguimos, lo encontraremos. ¡Corran, corran! ¿Es el laboratorio de Romeo? Así parecía, Gecko. Pero salta por todos lados. Tal vez haya un... Chicos, olviden a Romeo. Si está en su laboratorio, no puede conducir el tren. ¡Hay que averiguar quién lo hace! ¡Corran, corran, corran! Ah, ok. ¡Ey! No hay más huellas. ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! Veo algo... más adelante. Algo... ¡Feluz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? ¡Te dije que era veloz! ¡Veamos quién lo conduce! ¡Rumero! ¡Hola! ¿Qué tal, héroes en pijamas? ¡Te vimos conduciendo tu laboratorio! ¡No era yo! ¡Nadie lo conduce! ¡Hizo cortocircuito y se activó solo! ¡Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo! ¿Eh? Pero... ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! ¡Gracias a mi invento, la guía de la vía! ¡Hace vías en cualquier lugar! ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. ¡Pero Romeo! ¡No necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! ¡No devolveré el tren cuando tenga el laboratorio! ¡Nunca! ¡Ay! ¡Puedo hacerlo aún más veloz! ¡Seré el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio! ¡Ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijamas! ¡Creo que perdieron este tren! ¡Guajajaja! ¡Hay que evitar que atravese un laboratorio y que vuelva al tren más peligroso! ¡Enseguida, Ululet! ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Piloto automático! ¡Asombroso! ¡Y guau! ¡Este tren está de lujo! ¡Ja! ¡Casi te atrapo! ¿Laboratorio travieso? ¿Eh? ¡Ja! ¡Esos héroes en pijamas jamás van a atraparme! ¡El su gato móvil súper lento! ¡Héroes en pijamas! ¡Detengamos a Romeo! ¡Superalas de búho! ¡Ululet! ¡Guau! ¡Otro poco y no lo cuento! ¡Gracias, Catboy! ¡Tranquila, Ululet! ¡Ya, vamos! ¡Oigan! ¡Hay que acercarnos a él muy, muy despacio! ¡Despacio! ¡Vamos ya! ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ululet! ¡Estoy bien! Los héroes en pijamas no podrían estar en mi tren. ¿O sí? ¡Me aseguraré de que no! ¡Guau! ¡Lo siento! ¡Romeo descubrió que vamos en el tren! ¡Descuida! ¡Otra idea! ¡Ataquemos a Romeo juntos! ¡No podrá contra los tres! ¡Ok! ¡A las tres! ¡Corremos y saltamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ululet! ¡No! ¡Aún no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué no escuché a Catboy y a Gecko? ¡Romeo casi alcanza su laboratorio! ¡Todo porque tenía mucha prisa! ¡Ululet! ¿Te encuentras bien? Sí. Lo lamento. Cada vez que hacían un plan, yo me apresuraba. Y por eso fracasé. ¡Descuida! Estabas muy emocionada porque subiríamos al tren. ¡Me encargaré de este brazo robot! ¡Superfuerza de Gecko! Pero ahora tengo un plan. Y para que funcione, voy a tener que esperar. ¡Es hora de ser superhéroes! ¡Sí! Ya sé que están aquí, héroes en pijamas. Pero no por mucho. ¡Guau! ¡Pero pronto! ¿Cuál es tu plano, Lulet? ¡Detendremos al tren de una vez! ¡Y vamos a hacerlo juntos! ¡Catboy! Salta y trae unas ramas. Gecko, deslízate hasta la guía de la vía. Entendido, Lulet. Luego será mi turno. Yo te daré las ramas para que tú traves la guía de la vía y detener las vías. Sin ellas, el tren no atrapará al laboratorio. ¡Fue en plan, Lulet! Creo que funcionará. Siempre que aguarde, a que ustedes hagan su parte primero. ¡Vamos, héroes en pijamas! Recuerda, Lulet. Ten calma. Tu turno, Catboy. Y yo, bueno, aguardo. Ok, mi guía de la vía. ¡Más vías! ¡Más vías! ¡Súper salto gatuno! Ok, ya es mi turno. Con cuidado. ¡Eso es, Lulet! ¿Qué? ¡Basta, insectos! Ya es tarde, Romeo. Gecko, ahora traba la vía. ¡No! ¡Súper agárrenme, lagarto! ¡Sujétense de mí todos! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Ves, Romeo? Te dije que lo alcanzaríamos. ¡Mi hermoso laboratorio! ¡Sí, sí, sí! Tal vez haya perdido mi tren. Pero siempre te tendré, mi amado laboratorio. ¡Hay que llevar este tren a su hogar! Todos en la feria van a estar muy felices. ¡La próxima vez los venceré, héroes en pijamas! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Ni siquiera nos dio las gracias! Descuida, Gecko. Salvamos al tren volador del carnaval. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vamos! ¡Ya casi es hora! Yo ya viajé en ese tren y ya quiero hacerlo otra vez. ¡Sí! ¡Sí! Oigan, pasen primero. ¿En serio? Muchas gracias, Amaya. Puedo esperar. ¡Disfrútenlo! ¡Va muy rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedoo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡ BOGAD! ¡Ok! ¡No! ¡No!